En su 80 aniversario, la marca presidenta lanzará un importante programa social. Este consiste en la reparación de estadios softball y baseball en las comunidades más necesitadas de todas las provincias del país. Se trata de un proyecto comunitario o el compromiso de entregar un total de 80 estadios remodelados hasta el 2017. Uno por cada año cumplido de la cerveza presidenta, iniciando en el 2015 con los primeros 32 estados. La finalidad de esta iniciativa es mejorar la calidad de estos espacios de diversión y espacimiento de localidades, descalzos y recursos. La finalidad de esta iniciativa es mejorar la calidad de estos espacios de diversión y espacios de diversión y espacios de diversión. La finalidad de esta iniciativa es mejorar la calidad de estos espacios de diversión y espacios de diversión y sapaturas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.